... Carlos, ¿cuál es tu profesión? Periodista. ¿Te suena el nombre de Pido Freire? Sí, que la conozco como escritora, pero la verdad es que su obra no la lee. Para ser periodista lees bastante poco. ¿Quién de vosotros se ha dejado el cerebro en casa? ¿Quién de vosotros necesita un trasplante urgente de cerebro antes de que se le seque definitivamente? ¿Quién de vosotros tiene un máster en ignorancia? Menos mal, que no hace falta pensar para respirar. El rival más débil. El miércoles, estreno en la primera. ¿Si?